Y un punto importante a destacar es que el trabajo conjunto en materia de seguridad y defensa tiene mucho que ver con la labor de desminado de la frontera, que hay un compromiso de ambos gobiernos, de ambos estados, para que el año 2016 se concluya con esta tarea de desminar la zona de frontera peruano-ecuatoriana. Que en algún momento de nuestra historia nos ocasionó una división que ya precisamente ha sido superada luego del Acuerdo de Paz de 1998, del 26 de octubre de 1998, suscrito en Brasilia. Desde entonces Perú y Ecuador han fortalecido sus lazos de amistad y de cooperación, de desarrollo, para ahora unirse y combatir a un enemigo común, que es la pobreza y la desigualdad, según las propias palabras de ambos mandatarios, que en algún momento en la ciudad de Chiclayo, en el mes de febrero, pronunciaron. Bueno, ya vemos a ambos mandatarios encabezando la mesa de reuniones, lo acompaña el premier Juan Jiménez Mayor al presidente Ollantumal Atasso, así como el canciller Rafael Roncagliolo por el lado ecuatoriano, lo acompaña el presidente Rafael Correa, el canciller también Víctor Patiño. Intervención del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa del Gato. Querido presidente Humana, la delegación del Perú, la mente de la delegación del Ecuador, ministros, ministros, secretarios, secretarias, altos funcionarios, funcionarias, señores periodistas, señores miembros de la Casa Pública, funcionarios del Ecuador y Perú presentes, y en un especial, pues, cariñoso, en el fondo, saludo a la ciudadanía cuencana, bastante en número y en calidad representada en nuestro gabinete, y también aquí con nuestro querido compañero, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Reciban todas y todos un abrazo y a nuestros hermanos peruanos, pues, está de más decirles que se encuentran en su casa. La verdad es que me han preparado un discurso bien protocolario con los lugares comunes de siempre, y como algo tiene que cambiar, pues, vamos a lanzar algunas ideas un poco en forma espontánea. Creo que estamos haciendo historia. Dos países hermanos que nunca debieron estar distanciados por cuestiones, pues, que probablemente en algún momento tuvieron lógica. Tuvimos varios conflictos violentos, y hoy incluso actamos como un mismo gobierno trabajando juntos. Creo que es un caso único en el mundo. Pero debemos tener claro que la paz no es solo ausencia de guerra, no es solo la ausencia de violencia, balas, cañones, sino que también es presencia, presencia de justicia, presencia de dignidad, presencia de servicios básicos, presencia del Estado garantizando derechos, etc. En ese sentido nos falta mucho por recorrer. Se ha hecho muchísimo, se ha avanzado grandemente, no me gusta mercantilizar las relaciones bilaterales, pero, por ejemplo, en comercio, va mucho más allá las relaciones de Ecuador y Perú que el simple intercambio comercial, pero obviamente el intercambio comercial también es importante. Ha subido vertiginosamente ese intercambio comercial, alcanzando cerca o superando ya los 3 mil millones de dólares. Se ha avanzado en los ejes viales, se ha avanzado en programas comunes, por ejemplo, de servicios sanitarios. Se ha avanzado, eso es claro, pero el camino por recorrer todavía es bastante largo. Y no solo debemos ir rápido, sino que debemos recuperar el tiempo perdido. Así como se ha avanzado grandemente en determinados aspectos, por ejemplo, los ejes viales, todavía nos faltan vuelos transfronterizos, que empezaron por parte de una empresa privada y dejaron de funcionar, supuestamente por falta de demanda, rentabilidad, etc. Yo creo que más bien por falta de ganas y apoyos adecuados de los correspondientes estados, en este caso el Estado ecuatoriano. Llevamos 40, 50 años hablando del proyecto Puyango-Tumbes y cada día es un nuevo obstáculo, un nuevo pero. Y de repente se nos dan informes como, ya está 80% avanzado, el proyecto, la construcción, no, 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 los términos de referencia para llamar al correspondiente concurso. Entonces como que si no hay sentido de la urgencia, yo siempre repito y con mucho respeto a nuestros compañeros peruanos, pero que es un problema en Ecuador y creo que en toda Latinoamérica, ya es difícil tener el sentido de lo importante. Aquí se da más importancia a los concursos de belleza que a la educación, como canta Calle 13, ¿no? Pero cuando ya rara vez tenemos el sentido de lo importante, casi nunca hay el sentido de lo urgente. Ah, es importante hacer el Puyango-Tumbes, pero que demore 40 años más, no pasa nada. Y sí pasa. Son generaciones perdidas para el desarrollo, el abandono de nuestras poblaciones fronterizas que ya sufrieron demasiado por ese conflicto centenario. En verdad hubo varios conflictos, lo más grave fue de media centuria con la hermana República del Perú. Desminado, que hasta el 2017, ¿por qué? ¿Por qué tiene que demorar tanto? Pero nunca se hacen esas preguntas. Ahí estamos dando ejemplo al mundo. Hasta donde sabemos no ha habido antecedentes de dos países beligerantes ahora en conjunto tratando de desminar lo que durante el conflicto se minó. No, sin embargo, también nos informan. Ya 60% del desminado ha avanzado, maravilloso. Y de repente, no, no, pero en la primera parte, porque aquí hay 100.000 minas más, y van dando poquito a poquito la información. Todavía existe, presidente Humala, no nos engañemos, desconfianza entre nuestras instituciones, entre las Fuerzas Armadas. Y eso debe ser totalmente superado. No solo que no pueda haber esa desconfianza, sino que ya en los procesos integracionistas que está viviendo nuestra América. Debemos tener políticas comunes, entre ellas la política de defensa. En consecuencia, hay que dar de una vez por todas toda la información y ejecutar ese desminado lo más rápidamente posible. Hemos dado algunos ejemplos de cosas donde ha habido problemas, no hay ese sentido de la urgencia, y para eso son estos gabinetes. Recuerden que Ravindranath Tagore, el poeta hindú, que le puso Mahatma, Alma Grande, a Gandhi, decía, no basta querer. Hay que saber el camino. No basta tener buena voluntad. Tenemos que trabajar eficaz, eficiente, contundentemente por nuestros pueblos. Ecuador, Perú, América Latina, no tiene más tiempo que perder. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Es increíble. Y en base a la costumbre, hemos perdido la capacidad de este asombro. Pero es increíble que una región tan rica como Latinoamérica tenga todavía pobreza, seamos la región más desigual del mundo, ya no tenemos más tiempo que perder. Con esa inspiración que nos dejaron nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, con ese ejemplo, con esa muestra de constancia, sacrificio, visión de futuro, a recuperar no solo a ir rápido, sino a recuperar el tiempo perdido. Queridas compañeras, compañeros de los respectivos gabinetes, queridos funcionarios, a tener sentido de la urgencia y hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido, sobre todo para nuestras poblaciones fronterizas. Esperamos que este sexto gabinete sea muy fructífero, sirva para avanzar esos proyectos, esos programas, esas políticas que van lentamente o incluso se han detenido y no sirvan tan solo para empujar las 15 días antes del gabinete, porque los presidentes van a pedir cuentas, sino permanentemente, con metas muy claramente señaladas y se puedan determinar los avances que deben ser monitoreados por los respectivos ministros, las respectivas instancias, los representantes del plan binacional, etcétera. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente, hermanas y hermanos peruanos, bienvenido, señor Presidente Ollantumala, siéntase como en su casa, porque está en su casa. Cuenca es una ciudad bellísima, es un orgullo para el Ecuador, patrimonio de la humanidad, y Ecuador es otro pedazo de la patria grande que con estos gabinetes ayudamos a construir día a día. Que este sexto gabinete binacional sigamos actuando como un solo gobierno para beneficio de nuestros respectivos pueblos que son uno solo. Que nos ayuden a vencerlo más rápidamente la pobreza, la injusticia, que nos ayuden a construir esa paz verdadera, que no es solo la ausencia de violencia, sino presencia, presencia de derechos, presencia del buen vivir, presencia del desarrollo, el desarrollo, el nuevo nombre de la paz, como decía Paulo VI. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Presidente ecuatoriano Rafael Correa dejó de lado el protocolo de su discurso para señalar y demandar a ambos gobiernos, a ambos gabinetes, tener mayor sentido de la urgencia para realizar los trabajos que verdaderamente importan al desarrollo de ambas naciones. Gracias por ver el video.